Hola, somos estudiantes de la Universidad de Panamá de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Carrera Licenciatura en Educación Primaria. A continuación nos presentaremos. Mi nombre es Francisco Manza, tengo 93 años, aún no tengo hijos y es muy bienvenida a la profesora Julia Olivella, ya que nunca habíamos visto esta materia y tenemos tanta curiosidad de saber qué va a pasar con esta nueva materia, que vamos a hacer, que vamos a mover el cuerpo, así que muchísimas gracias por ofrecernos este gran curso que nos va a dar, que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros, es muy bienvenida. Mi nombre es Manuel de Jesús Flores Núñez, tengo 53 años de edad y resido en calle 19 Ría Bajo. El interés por los talleres de danza es coadyuvar y adquirir más conocimientos sobre las diferentes culturas de danza en diferentes partes del mundo. Mi nombre es Daniel Mirones, tengo 30 años, tengo tres niños de 12, 9 y 4 años, los tres son varones, estoy casada, estudio actualmente la licenciatura en Educación Primaria, curso el tercer año de esta licenciatura. Doy gracias porque no me equivoqué al escoger esta licenciatura. Mi nombre es Hermino Esprilla, tengo 56 años, tengo dos hijos, soy estudiante de cuarto año en la licenciatura en Educación Primaria Público y Nocturno. Me gusta la docencia, el trabajo en equipo y colaborativo, además de las actividades dinámicas organizacionales. Soy funcionario del sistema de biblioteca universitaria de Panamá. Mi expectativa del curso de taller de danza es aprender cómo utilizar la danza y sus variaciones artísticas en mi labor docente, como un espacio lúdico para que los estudiantes, a través de distintas vivencias, puedan manifestar lo que sienten y piensan por medio del lenguaje corporal. Mi nombre es Elizabeth Montero, tengo 27 años, vivo en Cielibre, tengo una hija de 8 años. Este es mi segundo año de la carrera de licenciatura en Educación Primaria. En el curso de talleres de danza, uno de mis objetivos, tal vez grande, es tener el conocimiento de los principales pasos de baile para obtener una danza profesional. La danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento corporal, generalmente con música o como una forma de expresión, interacción social con fines de entretenimiento o artístico, reproductivo y hasta religioso. Es el movimiento estático en desplazamiento que sucede en el espacio-tiempo, que se realiza con una parte y todo el cuerpo ejecutante con ciertos compás o ritmo, como expresión de sentimientos individuales o de símbolos de la cultura y la sociedad. La danza también es una forma de comunicación. Se usa el lenguaje normal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de gestos y movimientos. Se realiza mayormente con música. Los primeros en reconocer la danza como un arte fueron los griegos, que le dedicaron su mitología a una musa. Terziscor, su práctica estaba ligada al culto dios bionizo. La danza se puede bailar con un número variado de bailarines que va desde el solitario, en pareja o en grupo. Pero el número, por lo general, va a depender de la danza que se va a ejecutar, también de su objetivo. El bal es un tipo de danza elegante, de pasos lentos, para dos personas. Se inició por primera vez en el siglo XIX y se difundió por todo el mundo con la música del célebre compósito Joan Estadis. El tango, primeramente, fue creado en el territorio argentino de Río de la Plata. Es un baile popular por su gran variedad de movimientos. Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de tango. Tenemos el tango argentino, el tango final, el tango uruguayo y dos tipos de tango de sal. Son considerados como una danza sensual y energética, con estilo y sobre todo gramo. El cha-cha-cha es extraordinariamente rítmica, fundada en América Latina. Consiguió unir los movimientos lentos y energéticos, haciendo una transformación en un éxito fugaz. La rumba flamenca, o la rumba africana, donde la sexualidad de la mujer cautiva la mirada de muchos. Samba es una danza muy famosa, de un género musical, que tuvo como origen en la costa de África y Brasil. Hoy en día es un ritmo muy contagioso y se considera como un baile nacional de Brasil. El mambo y esta danza se da origen cubano y acompaña a la música del mismo nombre, música cubana. Se inició en la década de 1940 y es velozmente, logró obtener más popularidad con las hazañas de músicos y especialmente bailarines muy famosos. La danza académica es aquella que se practica en grupo, estableciendo nuevos métodos de instrucción para un aprendizaje rápido y eficaz. Sus pasos sistematizados alcanzan un punto específico, haciendo que esta danza sea uniforme y elegante sobre todo. La danza tradicional es aquella danza que se transfiere por la tradición de cada generación o país de un origen. Esto significa que la cultura vengando una danza regional, folclórica y popular, pero a su vez manteniendo parte de la imaginación y de este modo mantener la cultura de una región o una comunidad específica o de algún país. La danza moderna. La danza moderna en esta danza nace como una reacción similar a las formas tradicionales del ballet, indagando diariamente para obtener nuevos movimientos y así crear una nueva expresión de baile. Siempre involucrando los sentimientos e ideas de cada persona, pero siempre manteniendo los movimientos clásicos. La danza contemporánea. En la danza contemporánea se busca la expresión máxima de los sentimientos. Mismo que son expuestos mediante los movimientos del cuerpo, buscando que los movimientos del bailarín se expresen, expresen siempre una idea. Y las danzas folclóricas son aquellas que reflejan y conservan las costumbres, las tradiciones de las regiones donde se practican, en los países. Las danzas regionales. Son parte de las danzas folclóricas, pero tienen una particularidad, que es la adaptación a una determinada región y estilo propio. Entendiéndose de esto, que la danza es disfrutada en cierta región de un lugar. Tiene diversas variaciones en la música o en la vestimenta. La práctica de la danza es importante porque con la práctica se conserva una de las expresiones de artes antiguas de la humanidad y que consiste en qué movimiento rítmico del cuerpo humano asociado a la música, también porque es una de las expresiones artísticas netamente humanas influidas por la cultura y la época. Durante esa larga historia, el hombre la ha puesto en la práctica en diversos contextos y circunstancias como hacer rituales, celebraciones, concursos, espectáculos, entre otros. Ha oscilado en el entretenimiento de las manifestaciones culturales y las expresiones de los sentimientos, también se conoce como un importante componente cultural, es decir, cada lugar del mundo dispone de su danza autóctona. Lo popular o con mayor formalidad, la influencia que la sociedad y cada época del aportado, a la misma siendo realmente muy diferente a sus demostraciones en el pasado, si se las comparo con la actualidad en una vía efectiva para adquirir diversas capacidades por ser vínculo de comunicación y expresión, muy directo es que tradicionalmente se ha usado en instancias de enseñanza para influir aspectos claves, como adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y tareas motoras, desarrollar la coordinación, la creatividad, la memoria y la atención a la interacción social, precisamente en el plano social se eleva a la importancia de esta destreza a la hora de mejorar los vínculos sociales, de mejoramiento de los estados anímicos, entre otros, además, es base del entretenimiento de la diversión nocturna en bares, discotecas, pop y hasta donde se brindan recitales. Es un excelente beneficio para la mente y el cuerpo y no podemos soslayar los beneficios que reporta la salud en cualquier edad que se realice, ya que los años no son una barrera de ninguna manera pudiendo ser desarrollada por adultos mayores que tengan ganas de divertirse. Con la danza, la expresión y la diversión tienen prioridad en tanto el cuerpo y la mente, recibirán sus aportes entre los que se destacan reducción de niveles de estrés, estados depresivos, incrementos de la confianza y de la autoestima, fortalecimiento del corazón, pérdida de peso corporal, aumento de la energía, aporta la flexibilidad, resistencia y fuerza de los músculos. Existen estudios científicos que el arte de la danza demuestra que mezcla movimientos corporales acompañados con la música que ayudan a prevenir enfermedades que afectan la memoria. Entonces, nada puede ser más positivo que bailar y por ello, hay que se recomienda y por ello se recomienda hacerlo a lo largo de la vida una de las actividades para las cuales no hay edad, solo basta con el compromiso y las ganas de divertirse. En la danza se logra el desarrollo físico, desarrolla el control de su cuerpo, mejora la coordinación, el equilibrio, los reflejos y el control espacial. Al tiempo que se desarrolla las fuerzas físicas y la resistencia. La expresión corporal, el oído y la memoria. La madurez emocional. Madurez emocional. La danza promueve la salud psicológica y la madurez de los niños. La creatividad y la imaginación. Desarrolla la sensibilidad de los pequeños, permitiendo que fluyan sus sentimientos con total libertad. Se crea una forma de comunicación. Comunica ideas, pensamientos y sentimientos de una manera no verbal. Habilidades sociales. El baile también aporta beneficios personales, sociales y emocionales. En los niños, ya que en las clases de baile, desarrollan amistades, fortalecen su confianza y se fomenta el trabajo con un equipo. Disciplina. El baile enseña disciplina, tanto físico como mental, ayudando al desarrollo de la personalidad de los niños. Es importante para el educador utilizar herramientas artísticas como la danza por su metodología de trabajo, ya que se pueden aplicar estrategias psicológicas y pedagógicas que permitan rivalizar esa vitalidad y espontaneidad natural que se va perdiendo a medida que avanzan los grados y los niños en su actualidad escolar y que regularmente son delegadas a materia de educación física. Con la danza se concebirá un espacio lúdico donde los alumnos contarán con expresiones cognitivas y afectivas, donde se desarrollará el pensamiento artístico en la escuela mediante la observación y la experimentación con los lenguajes, procesos y recursos de las artes. Además, contribuirá a que el estudiante encuentre soluciones propias, creativas y críticas cuando se enfrenta a problemas estéticos, concretos o bien a problemas en la vida cotidiana y fortaleciendo su capacidad integral en su educación. A nivel de educación primaria o secundaria. Por lo tanto, el educador con la práctica de la danza debe buscar en su proceso educativo que sus estudiantes se desarrollen tanto integral e intelectual como socioculturalmente, proponiendo una metodología adecuada y de calidad, logrando que el alumno profundice en el conocimiento del lenguaje dancístico y lo practique en clases y en su vida diaria.